Primero de todo, haremos la recolecta del fruto que queramos. En mi caso, yo he cogido nísperos de mi árbol. Vamos a coger los nísperos o la fruta que tengamos y le quitaremos la piel y solo dejaremos la carne. También le quitaremos los huesos y lo máximo que podamos de la pielecilla que tiene al lado del hueso. De esto tendremos que hacer 2 kilos, luego veis que lo voy a pesar. Con la báscula con la que lo pesemos, tenemos que regularla para que cuando esté el bol donde estamos poniendo la carne, esté a cero, es decir, mi bol pesa 800 gramos, pues regularé para que cuando ponga el bol lleno me marque correctamente los 2 kilos. Ahora vamos a ponerle entre el 30 y el 40% de azúcar. Para los 2 kilos que yo he puesto, he puesto 700 gramos de azúcar. Vamos a poner unos tarros de cristal a hervir para esterilizarlos y echaremos toda la carne del níspero en una olla y la pondremos a calentar. Ahora le echaremos el azúcar y comenzaremos a remover. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, simplemente este proceso es para ablandar un poco la fruta y para dejarla a la textura que nosotros queremos. Luego vais a ver que para comprobar la textura tenemos que coger un trozo de níspero y con un cuchillo lo aplastaremos para saber si ya está la textura que nosotros queremos. Vamos removiendo y vamos reduciendo la fruta con un cuchillo. Como veis vamos a comprobar la textura y vemos que aún le falta un poquito más, así que la vamos a dejar un poco más. Mientras esperamos a que los nísperos estén en su textura vamos a sacar los tarros del agua hirviendo. Invincible. Invincible. IAB. IAB. Ahora vamos a echar los nísperos en la batidora y vamos a batir muy poco tiempo debido a que nosotros queremos dejar bastantes grumos si vosotros os queréis hacer la mermelada casi sin grumos lo vais a tener que dejar más tiempo en nuestro caso ya veis como lo vamos a hacer que le estamos dejando bastante poco tiempo. Ahora con esto batido vamos a pasar a los tarros y los vamos a llenar. Cada tarro que llenemos le pondremos la tapa y lo dejaremos boca abajo, cuando se enfríe el tarro y la mermelada lo pondremos boca arriba y ya lo podremos meter a la nevera. Bueno pues ya se acabó el vídeo, si te ha gustado espero que le des al like, que lo compartas con tus seguidores para que ellos también puedan disfrutar y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.